Vamos a conocer ahora un poco más todos los entresijos de ese multitudinario funeral de estado de la reina Isabel II. Sí, porque vamos a ver lo que se esconde detrás de los gestos, detrás de las posturas. No solo del funeral, sino todo lo que rodea los preparativos previos. Sabes que llevamos días hablando de él y también incluso de la coronación del rey Charles, del nuevo rey. Se acordarán, seguro que también nuestros espectadores de ese momento, con las plumas, ha generado mucho debate. Todo ello lo vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, que es César Toledo, analista en comunicación no verbal. Buenos días, gracias por acompañarnos, César. ¿Qué tal, Marta? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué importancia tiene la comunicación no verbal en un acontecimiento como este, tan relevante, donde están puestas todas las miradas? Bueno, la comunicación no verbal tiene una relevancia enorme en este caso, porque lo que estamos viendo en realidad es muy poco de comunicación verbal y mucho de comunicación no verbal. Estamos viendo una exaltación de los símbolos, de los solemnes, y esto tiene una enorme relevancia. Hay que pensar que todo este tipo de escenografía estaba diseñada cuando no existía la televisión, cuando no existía el cine, y bueno, pues había que trasladar a la ciudadanía, a la opinión pública, los símbolos de un acto como este. Yo digo siempre que en comunicación no verbal el silencio comunica, a veces comunica tanto como las palabras, y en este caso también comunica la ausencia, porque la reina no ha estado desde hace ya 11 días, y sin embargo ha seguido comunicando durante todos estos días. Muy presente en todo momento. Exactamente, ha estado haciendo un servicio incluso después de fallecida, y eso tiene un enorme valor simbólico. ¿Crees que todo esto, toda esta pompa, este boato que viene, lo decías, de siglos atrás, sigue siendo actual o necesitaría modificarse, adaptarse a los nuevos tiempos? Hombre, yo creo que tiene algunas pequeñas modificaciones que ya se han ido haciendo, entre otras cosas pues vemos las retransmisiones en televisión que cuando se diseñaron, como dije antes, pues no existían. Pero yo creo que esos símbolos, el mantenimiento de esos símbolos es lo que permite que siga funcionando la adhesión a la institución. Hemos visto en estos días como ha funcionado no solo el protocolo a la perfección, sino que además ha tenido efecto en la población. Hemos visto colas inmensas de gente intentando pasar horas y horas para poder ver simplemente el féretro de la reina y rendirle tributo. Y hemos visto la unidad de un país que en realidad no está unido, tenemos un país totalmente roto a la mitad por el Brexit, tenemos casos como el de Escocia, donde hay una gran parte de la población que es independentista. Sin embargo, no hemos visto ninguna de esas diferencias en estos días, hemos visto una unidad del pueblo absoluta y yo creo que eso tiene que ver con la adhesión a este tipo de símbolos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de todo el boato que lo hemos visto estos días, lo que más me ha llamado la atención han sido las colas de la gente para ver a la reina. Ocho horas, tenían que esperar. Ocho horas y además un dato curioso desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Era una multitud, pero no era un acto colectivo, era un acto absolutamente individual, íntimo. Si ves las imágenes, los planos de cerca, ves que cada uno estaba allí con su recogimiento, con su actitud personal y con su compromiso propio. No era una celebración en la que hay una masa de gente. ¿Qué opinas de que asistiera a ese evento? Lo estábamos comentando en nuestra tertulia hace un momento, el rey don Juan Carlos, el rey emérito. Opino que en cierta medida es lógico, ¿no? Entre las cosas porque hay unos vínculos familiares con la propia fallecida, ¿no? Son todos tataranietos de la reina Victoria y, bueno, son todos, eran primos, con lo cual parece lógico y también parece sensato que se sienten juntas las familias reales. A mí lo que más me ha llamado la atención del tema ha sido, en esta imagen lo podemos ver, que este fue un tuit que puso la casa del rey ayer. Vemos que el rey casi casi aparece tapado por el sirio y quizás les diera pena que el sirio no fuera un poquito más grande para que lo tapara del todo y no lo vieran, ¿no? Que me llaman... Situación incómoda, quizás. Es una situación incómoda para la casa del rey, que tiene una estrategia de intentar tapar al rey Juan Carlos, pero yo creo que es una estrategia fallida porque luego, pues, el rey Juan Carlos lo vamos a seguir viendo en algún momento. Y luego, además, hay una cosa importante en esa estrategia, el rey va a fallecer en algún momento y cuando eso ocurra lo tendremos que ver y tendremos que organizar un funeral y habrá que asistir a ese funeral. Y de qué manera, ¿no? Y de qué manera se va a hacer todo eso. Entonces, yo creo que la estrategia de ocultar la figura del rey, pues, está llamada al fracaso, porque al final acabaremos viéndolo, ¿no? Hablaba yo hace un instante también de esos momentos que vimos en los días previos, esa coronación del rey Charles. Una anécdota con la pluma que ha sido muy comentada. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que traía unas imágenes precisamente para comentarlas, podemos ver la primera de ellas. Yo creo que en realidad lo que ha habido es un problema de protocolo. Veíamos que él se sentía como incómodo, ¿verdad? Porque no encontraba el sitio donde ubicar ese tintero. Exactamente, que quizás no ha trascendido. Esta es la primera de las imágenes y, bueno, se ha interpretado como cierta impertinencia por parte del rey diciendo que quitaran el tintero, que quitaran las plumas. Decían que estaba enfadado. Si vemos bien su imagen, su cara, los dientes pueden parecer que está enfadado, pero su entrecejo no está activado. Yo no veo ira en esta expresión facial. Con la cara hacemos dos tipos de comportamientos. Hay expresiones faciales que son emocionales y que son espontáneas, pero también hacemos gestos. Si yo te pico un ojo, es un gesto. Si yo te hago señas con las cejas, es otro gesto. Que solo haríamos de manera intencionada, pero luego hay cosas que no podemos controlar. Claro, luego hay cosas que no controlamos. Aquí lo que hay es un intento de decirle a la persona que tiene cerca que le ayude. Yo creo que se está viendo desbordado en este momento y si vemos la siguiente imagen comprobaremos rápidamente por qué. Y es porque ha habido un problema de protocolo muy serio. Allí vemos el tintero que está abierto además y las plumas. Casi casi no puede firmar, pero es que los papeles no caben en la mesa. Simplemente fue un error de protocolo. Estaba incómodo. La mesa era, no solo que estuviera incómodo, sino que en la mesa nunca habían los papeles, algo así de sencillo. Luego lo vimos en la Catedral de Gales y vemos la diferencia. Mira qué pedazo de mesa. Están los dos sentados cómodamente y se puede firmar. Además, en Gales ocurrió algo muy curioso, que fue que ya él se llevó su propia pluma y utilizó su pluma para evitar ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque en otro acto también se manchó las manos y tuvo esa reacción un poco airada que puede afectar a su imagen. Si vemos la última imagen, para que veamos la importancia del contexto y para que veamos que él no estaba reprendiendo a nadie, veamos que en el primero de las actuaciones quien interviene es su ayudante de campo, que es ese señor que aparece por ahí debajo. Es un militar que es su ayudante de campo, él no es el responsable de protocolo. El error de lo que pasó ahí es responsabilidad de una persona que no vemos y que a lo mejor ni siquiera estaba ahí. Cuidado, porque yo lo he visto al rey muy solo estos días. Y en el segundo incidente quien interviene es su jefe de escolta, que en realidad es un policía que está allí para protegerle. Un señor que va armado y que está dispuesto a pegarle un tiro al que haga falta. Y sin embargo interviene para ayudar. ¿Por qué? Porque no está tampoco el jefe de protocolo, no está el jefe de ceremonial. ¿Qué pudo pasar? Yo creo que ha habido un problema en el traspaso de poderes entre una casa y la otra. En Gran Bretaña no ocurre como en España, solo hay una casa del rey y esa dirige toda la actividad de la familia. Allí no, allí Claren House, que era la casa del príncipe de Gales, tiene su propio equipo y la casa de la reina tenía su propio equipo. Yo creo que los de protocolo estaban concentrados en los funerales y muy bien concentrados porque los funerales han salido perfectos. Y él ha estado estos días un poco solo, yo creo. Una fotografía hasta que nos has traído que casi parece más un lienzo que una foto. ¿Qué debemos aprender de este tipo de eventos, de acontecimientos? Me imagino que hay, digamos, lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Sí, yo creo que hay dos lecciones importantes, como todo en la comunicación no verbal. Una desde la parte de nuestro papel como observador y otra desde nuestro papel como actor. Como observadores debemos ser muy prudentes, no sacar conclusiones precipitadas del comportamiento de otra persona. Aquí a lo mejor no tiene ninguna importancia, pues veo que el rey hace lo que me parece una tontería y digo, ah, pues es una tontería. Pero claro, si estoy interactuando con alguien que me va a afectar esa relación, pues con un familiar, con un compañero de trabajo, claro, tengo que ser mucho más prudente y no dejarme llevar por los sesgos previos. Y desde el punto de vista de actor, pues algo que quizá él no hizo y no tuvo en cuenta. Hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente que nuestro comportamiento, nuestra actitud no verbal da información a los demás. Y muchas veces no la tenemos en cuenta, muchas veces estamos concentrados en nuestras palabras, en lo que intentamos decir, en ordenar el discurso en nuestra cabeza y olvidamos que nuestras manos se están moviendo, que nuestros ojos están activos y que, bueno, que nuestra postura puede estar diciendo otra cosa diferente de la que intentamos expresar. Y ahora que mencionas las manos, antes de terminar, ¿se debe mover mucho, mover poco, dejarlas quietas? Porque hay quienes, como por ejemplo yo, tendemos a gesticular mucho. Depende mucho. Esto que hacemos con las manos cuando hablamos se llaman gestos ilustradores. Y además está demostrado que no solo ayudan a que los demás nos entiendan, sino nos ayudan a nosotros a ordenar las ideas. Fíjate que yo he dicho ordenar las ideas y me he ido a señalar mi cabeza. Como que refuerza tu mensaje. Porque están en el mismo área del lenguaje, del cerebro, perdona. ¿Qué ocurre? Que también es un factor condicionado por la personalidad y por la cultura. En una cultura como la británica, los gestos están mucho más comedidos que en las culturas latinas, donde gesticulamos muchísimo más. Un italiano, por ejemplo, no gesticula como un británico. Pues muchísimas gracias, César, por habernos explicado todas estas curiosidades. Seguro que tendremos más ocasiones para aprender un poquito más de esto de la comunicación no verbal. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días, Canarias. Seguro que sí. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Gracias.